Hola, seguimos en la SEC te lleva a la AJA 2020. Vamos a comentar ahora el estudio River. El estudio River explora el rol del tribaloxaban en comparación con la warfarina en pacientes con fibrilación auricular y portadores de prótesis mitral biológica. Sabemos que los pacientes con fibrilación auricular y portadores de prótesis mitral biológica necesitan antivobulación a largo plazo. Sin embargo, no sabemos el rol de los antivobulantes orales directos en este grupo de pacientes, ya que la poca evidencia que tenemos viene de subestudios con pocos pacientes de los estudios pivotales Aristóteles y Engage. Además, en cuanto al Rivaroxaban que nos ocupa, los pacientes con prótesis mitral biológica fueron excluidos del Roque-TiF. Así pues, se plantea un estudio abierto, randomizado, en el cual pacientes con fibrilación auricular o flúter y portadores de una prótesis mitral biológica fueron randomizados al tomar Rivaroxaban 20 mg diarios o warfarina con un INR objetivo de 2 y 3. Se estudió el endpoint primario combinado de muerte, eventos cardiovasculares mayores o el sangrado mayor. Los eventos cardiovasculares mayores tenedos en cuenta en este evento fueron ictus, AIT, trombosis de la válvula, embolismo sistémico no relacionado con el sistema nervioso central y hospitalización por insuficiencia cardíaca. En cuanto a los eventos secundarios, se analizó el compuesto de muerte cardiovascular y eventos tombosbólicos y además cada uno de los componentes de este combinado, de este combinado primario por separado. Además, también se analizaron endpoints de seguridad en cuanto a sangrado. Se incluyeron 1.005 pacientes, 500 al brazo de Rivaroxaban, 505 al brazo de warfarina. Importante saber que los pacientes randomizados al brazo de warfarina tuvieron un tiempo en rango terapéutico medio, mediano, perdón, de 65,5%. Hubo 6 pérdidas de seguimiento, todas ellas en el brazo de la warfarina. Estas eran las características principales del estudio, en el cual tenemos un estudio de pacientes en torno a 60 años, 60% mujeres y con un chat más similar en ambos grupos, en torno a 2,5 o 2,7. Se analizó, los pacientes que fueron incluidos llevaban prótesis, eran portadores de prótesis mitral biológica, desde menos de 3 meses hasta más de 10 años. Y éste fue la distribución de los pacientes según cuando se había implantado esta válvula. Más o menos, un tercio fueron menos de un año, un tercio entre un año y cinco años y un tercio de 5 a 10 años. En cuanto al evento primario, el combinado que he comentado de muerte, evento cardiovascular mayor o sangrado mayor, el ribaloxaban demostró ser no inferior a la warfarina. Los autores, además, aportan este análisis, en el cual vemos que si hubiéramos analizado el estudio por protocolo o según el tratamiento, el ribaloxaban hubiera sido incluso superior a la warfarina. En cuanto a los endpoints, a los eventos del combinado de eventos primarios, en cuanto al ictus, el ribaloxaban fue superior a la warfarina, tuvo menor tasa de ictus que la warfarina, siendo los demás, no mostrando a los demás, perdón, ninguna diferencia. El ribaloxaban y la warfarina tuvieron el mismo número de eventos de sangrado. Los autores también aportan, en la discusión del estudio, un análisis en cuanto a los pacientes que llevaban la prótesis mitral biológica durante menos de tres meses, de hace menos de tres meses, y se vio que en este subgrupo de pacientes, el ribaloxaban era superior a la warfarina en el evento primario de muerte, combinado de eventos cardiovasculares mayores y sangrado mayor. Así que, como conclusiones, podemos decir que los pacientes con fibrilación auricular y portadores de prótesis mitral biológica, ribaloxaban no es inferior a la warfarina para la prevención de eventos cardiovasculares mayores, siendo superior para la prevención de ictus. En estos pacientes, ribaloxaban y warfarina no presentaron diferencias en cuanto a eventos de sangrado. Y estos hallazgos, además, convierten a ribaloxaban en una alternativa muy atractiva a la warfarina en este escenario clínico. Simultáneamente a su presentación en el Congreso de la AJA 2020, los autores publicaron este estudio, han publicado este estudio en el New England Journal of Medicine, estando ya disponible. Y con esto queda resumido el estudio RIVER, que va a tener importantes implicaciones clínicas en pacientes con fibrilación auricular y portadores de prótesis mitral biológica. Seguimos en la SECTE LLEVA a la AJA 2020.